¿Qué es el tema del liderazgo? Cuando me preguntan qué es para mí el liderazgo, inmediatamente surge para mi mente una reflexión que me dio un maestro grande aquí, en la Universidad del Rosario. Él ya murió, se llamaba Pacho Herrera, y Pacho nos enseñó en una de varias clases que el liderazgo significaba trabajar por la grandeza. Yo he llegado a la conclusión, y con mis estudiantes lo digo una y otra vez, que nosotros tenemos que lograr que nuestros alumnos, que nuestros jóvenes, actúen conforme a la grandeza y no conforme al éxito. Muchas veces en los colegios y en las universidades nos dicen que hay que ser exitosos, y por éxito entendemos dinero, poder, prestigio. Y he llegado a la conclusión de que a la larga quien tiene oportunidades, eso seguramente lo logrará total o parcialmente. Eso no es lo de fondo, lo central es hacer un tránsito del éxito a la grandeza. ¿Cómo ser entonces una persona grande? Esa es la gran pregunta. Ser una persona grande es aquella persona que deja huella, que mira atrás y descubre que algo ha construido a lo largo del camino. Y para lograr la grandeza, he llegado también a la conclusión de que el camino tiene dos palabras claves. Es un poco de magia, pero es una magia plena. Magia plena son dos palabras que se convierten como en un acrónimo. Cada una de sus letras resume una característica del liderazgo. Magia tiene la M, y la M significa motivación. Un líder es capaz de motivar a los demás, pero es capaz de motivar a otros porque primero se motiva a sí mismo. El ejercicio del liderazgo supone motivación, capacidad de automotivarse y motivar a los demás. Y para motivar a los demás hay que lograr transformar corazones, hay que lograr llegar al fondo de los seres humanos para cautivarlos y llevarlos en el camino de esa motivación. La A es la A de la actitud. Quien toma la vida, sus actuaciones, sus propuestas, sus proyectos, con una actitud positiva, con una actitud de esperanza, tenga la seguridad de que está haciendo una forma de liderazgo y que va a ser una persona grande. La actitud hace la diferencia. Si yo llego a un encuentro, a una entrevista desmotivado y con una actitud negativa, inmediatamente la contraparte se dará cuenta de esto. El liderazgo supone una actitud, una actitud de esperanza, una actitud positiva. La G, la G significa gente. El líder trabaja con la gente, por la gente y para la gente. El liderazgo no es un ejercicio de Cusumbo solo. El liderazgo es un ejercicio con otras personas, con otros seres humanos. No significa jalar gente, tampoco es empujar gente, es ir del lado de otras personas construyendo y abriendo caminos. La I, la I significa imaginación, creatividad, innovación. El liderazgo supone mucho de creatividad e innovación. Y la última A, es una A que muchas veces nos falta a los colombianos. Es esa capacidad de traducir las iniciativas en acabativas. Es actuar. No significa esto que será líder aquel que proponga ideas. No. Es aquel que propone ideas y las convierte en realidad. Actúa en la sociedad. Esa es la magia. Pero la magia tiene un complemento. El complemento es que debe ser una magia plena. La magia plena significa primero la P, la P de la pasión. Es la entrega de verdad de corazón, a fondo, a un proyecto, a una idea, a una iniciativa, a un sueño que queremos realizar. Quien actúa con pasión seguramente tendrá una buena dosis de grandeza en el ejercicio de su liderazgo. La L significa actuar con libertad, ser auténtico. Y ese ejercicio de la libertad significa que quien asume el liderazgo, lo asume porque efectivamente quiere asumirlo. No porque es un ejercicio impuesto por alguien más. La E significa espiritualidad o trascendencia. En el ejercicio del liderazgo tenemos que tener un proyecto, un norte de vida. He llegado a la conclusión de que los verdaderos líderes tienen ese proyecto y ese norte de vida. Y de eso se trata esa E. La N significa naturalidad o autenticidad. Ser uno mismo, ser lo que uno es. No tratar de parecerse a alguien más. Siempre que intentemos parecernos a otro, seremos un premio seco, no seremos el premio mayor. Tenemos que ser lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos ser, lo que nos distingue de otros seres humanos. Y la A, la A es la más importante de todas, porque es una palabra que resume todo lo anterior, toda esa magia plena. La A significa amor, significa entrega de corazón a lo que estamos realizando. La magia plena se resume en el amor. Quien no actúa con amor, quien no propone con amor, quien no contribuye a servir con amor, pues va a tener una dificultad muy grande en el ejercicio de un liderazgo que realmente sea un liderazgo grande. Finalmente, todo lo anterior supone una gran dosis de coraje y de valentía. El liderazgo supone la valentía de actuar en una sociedad. Una sociedad que hoy reclama este tipo de liderazgos. Liderazgos con magia plena y con valentía para transformar la sociedad, para servir a la sociedad. Quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. El liderazgo es para justamente servir a otros seres humanos, transformar esos otros seres humanos y contribuir a que todos realicemos sueños de sociedad. Sueños en donde el bien común prime sobre el bien particular. Sueños en donde actuemos solidariamente con los otros. Sueños donde construyamos esperanza. Sueños donde logremos realmente transformar esta sociedad en una sociedad más democrática, más justa y más equitativa. De esa manera, yo he llegado a la conclusión que se resume esta idea de liderazgo. Habrán seguramente muchas más ideas de liderazgo. Lo que hago todos los días y lo que hacemos en nuestra universidad. Yo creo que muchos educadores en esta sociedad es lograr que muchos otros seres humanos realmente contribuyan a realizar sus sueños. Dicen que el hombre no se frustra porque se frustran sus sueños, sino porque no sabe soñar. Creo que los educadores tenemos el compromiso y la firme convicción de enseñarle a otros a soñar. A soñar con un liderazgo basado en la grandeza y no en el éxito. Con un liderazgo que trascienda. Gracias. Gracias. Gracias.